¡Listos! ¡Arranca lo mejor de la familia! ¿Quién se lleva los 100.000 pesos hoy? ¿Una familia se los lleva? ¡Cuando quiera, la familia Bernini! ¡Uuuh! ¡Opa, opa! ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Toda la tarde ensayando para llevarse los 100.000 pesos en familia! ¡Lo mejor de la familia! ¡Uy! ¡Mirá cómo pega las luces en las casas! Sí, sí, sí. ¡Dios! ¡Está mirando todo Iván de Pineda! ¡Muy bien! ¡Maru Botana con su familia! ¡Los Leu! ¡Uy, el fitito, el fito, el fito, el fito! ¡Lo mejor de la familia! ¡El primero en la calle! ¡La familia Bernini! Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Se preparan? ¿Por qué ese fito se quedó ahí? ¡No sé! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Andan los dos! ¡Al medio, che! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene como una cola atrás! Sí, sí, como un ratoncito. ¡Ah, es un ratón! ¡Tenés razón! ¡Ay, las orejas! ¡Está bien! ¡No, del julepe no miro bien! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿cómo están preparados los autos? ¿La familia Bernini? Sí. ¿Qué me vení con Rápido y Furioso, no? No, olvidate, claro. ¡Por 100 mil pesos! ¡La familia Bernini, todas juntas! Sí. ¡Uy, mirá, hay un chiquitito! ¡Hay un chiquitito! ¡Ah, acá está! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá eso! ¡Ay, quiero de eso! ¿Se le quedó? Está lindo, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero le da como un andador. Sí, sí, sí. Está Pablo ahí, ¿no? Ah, sí. Sí, lo vi en la puerta. Ah, no lo vi. ¡La familia Bernini, lo mejor de la familia! No, no puede... ¡Uy, uy, 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 uy Ahí está, la familia Bernini Es lo mejor de la familia, mira Iván de Pineda con su familia Maru Botana con su familia Y Alfredo, Diego Y toda la familia Leuco Bien fuerte el aplauso De la familia Bernini Muy bien, muy bien Qué bien Ah no, pero es mortal este Este chiquito Es muy bueno, bien fuerte El aplauso para ellos 100 mil pesos Una familia se los lleva Bravo, bravito